¡Hola, Javibis! Soy Nadia Falak y hoy tenemos un nuevo unboxing. Ya les había comentado que hubo una ofertaza en Busca Libre y pedí varios mazos porque estaban de verdad a precios que daban... Uno no sabía si era broma o verdad. Y aquí me llegaron varios tarots y dos oráculos, pero no voy a abrirlos todos en este vídeo. Voy a ir poco a poco para que cada tarot tenga su videíto, ¿ya? Hoy es el turno del Gilded Tarot Royale. Los que ya lleven más tiempo aquí en el canal es probable que recuerden haber visto este mazo aquí porque sí, lo tuve, pero la versión pequeña. Hay dos versiones de este mazo. Esta que es una caja grande con libro y la otra que se la dejo arriba en el signo de exclamación. O si estás desde tu celular, tienes que darle clic a la flechita que va hacia abajo y se despliegan cinco vídeos que yo dejo siempre como sugerencias aparte de este vídeo. ¿Por qué? Porque ese mazo yo lo amaba, me encantaba, pero había algo que me colapsaba que era la cajita blandita. No soy muy de leer los libros grandes que traen las barajas y por eso me había comprado el mazo sin libro, pero en un momento de colapso lo vendí y después me estuve arrepintiendo porque de verdad lo amo. Amo mucho a Ciro Marchetti, su trabajo, digamos, no a él. Amo su arte. Me encantan los mazos de Ciro Marchetti. Me encanta toda la ilustración, el color, la intención, las imágenes, todo me encanta. Entonces lo estaba extrañando y decidí comprarlo porque lo vi muy, muy barato. Estoy hablando aquí en Chile de 15.000 pesos. Calculen cuánto son 15.000 pesos chilenos y van a darse cuenta que de verdad es muy barato para un mazo que viene en caja dura con el libro grande. O sea, hello. Y aquí está, nuevamente en mis manos, Gilda Tarot Royale de Ciro Marchetti. Y el libro es escrito por Bárbara Moore, que es una excelente, excelente escritora. Así que vamos a abrir esta belleza de una vez por todas. Y si quieren ver el otro formato, vean el otro videíto porque ahí también les mostré esa otra edición de lo mismo. Y han visto varios mazos de este autor que yo tengo, ¿sí? Tengo muchos mazos independientes de él. Si quieren les puedo hacer un video donde muestre mis mazos de Ciro Marchetti. Ya, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Pero estoy esperando uno que me llegue todavía y ahí lo podemos hacer. Y me acordé el otro día que les debo los mazos de Astrología, pero... Ay, Javibis, ando tan ocupada que se me olvidan las cosas. Pero sí, les voy a hacer una reseña de mis mazos astrológicos. Y les puedo hacer de mis mazos clásicos, los mazos que recomiendo para principiantes, etc. Pero hay tanto, tanto que les tengo por subir todavía de reseñas y de unboxing que... Falta todavía que lleguen camino como para tener la... Todos los mazos astrológicos, todos los mazos de Marchetti, todo, etc. ¿Ya? Esta es una caja dura, como el tarot Sabiduría de Bruja, como el Mystical Manga, el tarot de los vampiros, el Witches tarot o tarot de las brujas, el Wizards tarot. Todos esos que son de Llewellyn, Llewellyn Publications. Esta lunita de... O Llewellyn, se lee, se lee Llewellyn, pero así se escribe. Y pueden ver que es la misma caja. Grande así, me encanta. Me encanta la caja grandota, ¿sí? Ahora tengo otro mueble, porque antes no tenía espacio y como que trataba de ahorrar espacio comprando barajas que vinieran en cajas pequeñas. Pero ahora ya tengo otro mueble, entonces ya me puedo acomodar. Y esta belleza lo merece. Tiene cajita inmantada, ¿sí? Tal como todos los de Llewellyn que les menciono. Y miren esto. ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau, guau! Tira una cinta. Y un libro. Que es de verdad un libro. No es como un folleto. Es un libro, Javidís. Es un libro de tarot. Lo cual me encanta. No sé si lo lea honestamente, pero sí que me gusta la idea de ver algo que me llame la atención en una carta. Y poder ir al libro y decir, a ver, ¿qué me quieren decir aquí? Es en blanco y negro, tal como pueden ver. Si sabes leer tarot Rider-White, no necesitas este libro. Te lo digo. ¿Ok? Sí, puede que lo vea, puede que no lo vea. En algún momento, cuando termine de estudiar todo lo que estoy estudiando. Y algunos de los oráculos que estoy trabajando constantemente y necesito ver los significados de algunos que son más complejos. Claro, puede que lo vea. Tira de tiradas. Bueno, ya vieron que aquí están todas las cartas. En una plana tenemos la imagen de la carta, en otra tenemos texto. En todas las cartas igual, pero es todo en blanco y negro. Y acá tiene tiradas, ¿ya? Y ejercicios para practicar. Pasado, presente, futuro. Tiradas simples que todos practicamos cuando aprendemos. El cuerpo, la mente, el espíritu. Tiradas diferentes, ¿ya? Tiradas de las alternativas o de las opciones. ¿Qué más tiene? La cruz celta. La cruz celta la van a encontrar con distintas interpretaciones en todas partes. Pero sigue siendo una cruz celta. Tirado a diaria. Y así, trae hartas cositas. Yo lo que sé de Bárbara Moore es que es excelente, excelente. Así que supongo que este libro debe estar bastante bien hecho. Tengo que entrar a leer y profundizar un poquito. Pero la verdad es que es una excelente, excelente herramienta para los que les gusta leer. Y está en inglés. Ojo, está solo en inglés. Tenemos también aquí la baraja. Wow. Esta. Ustedes la han visto aquí en el canal. Yo sé, es la misma baraja que viene en la caja chica. Pero sin el libro, trae un folleto. En cambio, esta viene en caja grande y trae un librote. Y me gusta porque es así, bien dura, bien firme. La verdad es que para mí las cajas son muy importantes con los mazos. Las cajas blandas las paso. Pero esta era como que se abría y era muy blanda y a mí me molestaba. A lo mejor a ti te da lo mismo, te podría acomodar. Pero son mis toques. Así que bueno. This is the tarot. Vamos a dejar a un lado esto. Y vamos a abrir el tarot. Hoy estoy usando una tijera más pequeña. Para mis Javibis nerviosos y nerviosas que se ponen histéricos cuando empiezo a recortar con la otra tijera. ¿Creen que voy a romper las cartas? Esta es un poquito más precisa. Así que vamos a usarla para abrir. De verdad extrañé esta baraja porque es muy bonita. Lo que sí, quiero ver algo. Porque la mía era bastante respalosa. Yo la usaba, la barajaba y terminaba las cartas tiradas por cualquier lado. Quiero ver si esta es igual. Me parece que tiene un poquito más de agarre. No sé si sea por el material. Debe ser el mismo material. Pero algo hace que esta sea un poquito menos resbalosa, creo. Y podría ser más cómoda para barajarla. Porque yo la otra la barajaba y se me caían por todos lados las cartas. Vienen un poco pegadas. Porque fíjense el acabado ultra brillante. Eso podría echarte para atrás si no te gustan las cartas brillantes, ¿ya? Pero bueno, vamos a tratar de despegarlas un poquito. Y las voy a ir mostrando una por una. A pesar de que ya tienen una review de este mazo en el canal. Pero para que tengan una actualizada, ¿ya? Vamos a hacer un flip through. Que es como la ojeada de todo el mazo. Y van a poder verlo. Pero este es el dorso. Que tiene como un sol. Y cuatro soles en las esquinas. Y es así. Miren qué bonito. Precioso. Y aquí. Miren los colores. Esta es una de mis barajas favoritas en cuanto a los colores. Por eso de repente digo. Nadie en qué estabas pensando cuando lo vendiste. No me entiendo ni yo misma. Espacio probablemente. Tenía poco espacio. Y vamos a mirarlas entonces una por una cada carta. Ahí tienen un acercamiento. Y no les voy a comparar el tamaño. Porque ya conocen las cartas de Lueling. Son tamaño tradicional. Tamaño normal. Es un tarot normal. Si tienes el Sabiduría de Bruja. El Wizards Tarot. El de los Gatos Místicos. Mystical Cats. El Tarot de las Brujas. Que es muy conocido. Witches Tarot. Todos esos tienen el mismo tamaño. Así que esta es. Y bueno. El grosor es bueno. Es de buena calidad. A mí me gustan estas cartas. Son de Lueling. Digamos son muy buenas. No son las más gruesas del mundo. Pero fíjense más o menos cuánto se curvan. Las puedo curvar mucho. Pero vuelven siempre a su lugar. Y de verdad son excelente calidad. Ya les mostré el dorso. Y esta es la carta del loco. ¿Ok? Miren los colores preciosos. Los tonos morados. Fucsias, magentas, dorados. Es como un arlequín haciendo malabares con los símbolos de los signos de la astrología. El mago. Es un deleite los colores de esta baraja. The High Priestess. La suma sacerdotisa. La emperatriz. Voy a mover la cajita para el lado porque me molesta un poquito. Y así podemos ir mirando bien. No sé si vieron bien la emperatriz. Que tiene tanto detalle. Tiene el símbolo de Venus gigante. Tiene mucha astrología esta carta. O sea, este mazo en general. El emperador. El hierofante. O el sumo sacerdote. Muy amigable para principiantes. Este tarot. Los enamorados. El carro. La fuerza. Que me encanta. Es la que sale en la portada de la caja. El ermitaño. La rueda de la fortuna. La justicia. Es que, de verdad. Yo vibro de amor con cada carta. Con los colores. Me encanta. No sé por qué de verdad lo vendí. Creo que también pensé que tiene... Tiene... Uy, perdón. La carta de la muerte. Tiene mucha similitud con otros mazos de Ciro Marchetti que ya tengo. Pero es que me encanta. Y también tiene una onda similar a lo que es el Arcanum Tarot. Claro que con colores mucho más fuertes. Más vivos. Y lo que es el Illuminati Tarot. También tiene un parecido. Si tienes también el tarot de Tarotica Studio. Que se llama Elemental Wisdom. Tiene también un parecido. Tiene como la misma idea. Pero son distintos. Ya, por ejemplo. Este no tiene sirenas ni nada por el estilo. Solo los colores. Y de verdad que al final un mazo no es igual a otro. No se puede reemplazar ninguno de ellos. Creo yo. No sé si ya estoy muy en modo coleccionista. Pero de verdad que cuando ya no lo tuve. Empecé a extrañarlo. Y bueno. Por algo tenía que partir ese mazo de mis manos. Tenía que ir donde su nueva mamá. Pero definitivamente siento que lo tenía que tener de vuelta. Así que aquí está. Y justamente lo encontré en esta ofertaza de Busca Libre. Que les mencioné. Yo les digo. Síganme en Instagram. Porque ahí subo otras cosas. Y ahí les publiqué. Hay ofertas. Yo encontré las ofertas. Compré. Les avisé de inmediato. Porque de verdad que eran muy muy buenas ofertas. Miren el mundo. Súper circense. A todo esto. Está mi perro aquí al lado durmiendo. Puede que escuchen algunos suspiros. O ruiditos. Y es él ya. Es mi perro. Siempre tengo a la gatita. Pero hoy está mi perrito aquí conmigo. Así que. Para que sepan que esos ruidos. No son míos. Vamos con los bastos. Voy a ir un poquito más rápido acá. Ya tienen como una idea del tipo de ilustración de los colores del arte. Vean la otra opción también para que vean el otro formato. A ver cuál les gusta más. Porque la baraja es la misma. No cambia nada el tarot. Simplemente que la caja es más grande de este. Y trae un libro. El otro no. Trae un folleto. Y trae una caja pequeña y blanda. Ya. Esa es la única diferencia. La baraja es exactamente la misma. Mismo grosor. Mismo tamaño. Mismos colores. La misma 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 baraja. Miren qué belleza. Se los voy a dejar en la cajita de descripción. Como siempre. Yo lo compré en Buscalibre. Así que se los voy a dejar el link. Para que lo puedan comprar si quieren. Pero también está en Amazon. Está en Book Depository. Y en otras tiendas. Así que pueden buscarlo según les convenga a ustedes. En su país. 10 de bastos. Y saltamos a las copas. Ya me había olvidado de esto. Probablemente los reyes, pages, reinas están en el fondo. Vamos a ir con las copas. Miren este haz de copas. Es que es para enamorarse. De verdad. El arte a mí me parece una maravilla. Miren. Dos de copas. Tres de copas. Bueno. Si tú eres más de colores suaves. Pasteles. Más clásicos. Esto va a ser como una patada para tus ojos. Porque los colores son súper vibrantes. Entonces. Podría ser un poco incómodo para tu gusto. Pero si te gustan así brillantes como a mí. Wow. Es que lo amo. De verdad. Y ahora este no se va más. Porque ya se fue una vez y lo extrañé. Así que no se va más. Y bueno Javibis. Me pasó con varios mazos que vendí. Porque no los estaba usando. Porque no sentía como. Como que los iba a usar mucho. O sentía que tenía otros con energía muy similar. Y era como no para qué. Y me arrebentí. De varios me arrepiento. De otros no. Y varios los volví a comprar. Así que. De a poco sí. No todos juntos. Pero. Los que vienen al inicio de este video. Es porque de verdad estaban en ofertas. Como les digo. 15 mil pesos. 10 mil pesos. O sea. Ni siquiera usados. Encuentras mazos así. No sé. Probablemente gente que rechazó alguna compra. Pasamos a las espadas. Y busca libre. Los guarda en la bodega. Y luego los lanza todos juntos. Y los saca como. Porque están ahí rezagados. Después de que alguien los rechazó. Entonces. Probablemente por atrasarse. Se atrasan. No llegan el periodo. Y la gente cancela. Le hacen reembolso. Y cuando le llega el paquete. Se quedan con eso ahí. Entonces claro. Después hacen esas ventas. Que son locura de verdad. Yo les avisé a varias personas. Algunas de mis alumnas me contactaron. Otras que son colegas también. Que no son alumnas. Y me dijeron. Wow. Alcancé justo. Estaban los mazos que quería. Así que. Hay varias que salieron felices de esa oferta. Me alegro mucho. Que hayan podido ver mi publicación. Así que. Si quieren. Estar ahí. Al pendiente. Síganme en Instagram. Porque siempre les estoy subiendo cosas. Miren el siete de espadas. Con esta energía del zorro. Que representa esa astucia. Y esa. Esa trampa a veces. Ocho de espadas. Me encanta. Como les decía. Estoy esperando. Otro tarot de Ciro Marchetti. Que salió hace. Poco tiempo. Correos de Chile. Me lo perdió. O me lo retuvo. O alguien lo robó. No sé. Pero no me llevó nunca. Así que me tuvieron que hacer un reembolso. Y lo volví a comprar. Y ahora estoy esperando nuevamente. Que llegue. Así que. Cuando llegue. Ya van a ver qué más fue. Eso lo voy a mostrar. Y es el próximo que me llegue. De Ciro Marchetti. Así que ya van a saber. Pero miren esto. Es que lo amo. De verdad. Los colores. El arte. A mí me gusta. Obviamente. Muchos dirán. No. No me gusta. Está recargado. O sobrecargado. Por los colores. Por la ilustración. Que tiene de todo. Sí. Claramente. Eso es válido. Son gustos. Y los gustos son subjetivos. Nadie. Puede decir. No. Esto le va a gustar a todos. Son estilos. Nada más. Así que. Yo les propongo. Esta belleza. Que es precioso. Y no es tan caro. Y la verdad. Es que. Entre el mazo. Que viene sin libro. Y este. Que viene con libro. No hay mucha diferencia. De precio. Este es un poquito más caro. Claro. Pero no es tanto. Tampoco. Así que. Ustedes decidan. Ahí. Que prefieren. 10 de tentáculos. Ahí pasamos. A todos los pages. Entonces. Personajes de la corte. Tenemos aquí los pages. Paje de bastos. Paje de copas. Paje. Voy a agarrar todas las cartas. Paje de espadas. Paje de pentáculos. O de oros. Muy clásico. La vestimenta. El vestuario. No sé. Caballeros. Tenemos los bastos. Y se ve la energía del fuego. Completamente. El volcán. Ahí atrás. Erupcionando. El caballero de copas. Tenemos. Animalitos. Agua. Notoriamente. Tenemos. Aves. Garzas. Nutrias. De todo. El caballero de espadas. Ahí en la montaña. Se ven unas cascadas. Pero. Mucho aire. Una. Una. Un águila. Incluso al lado. De verdad que le da ahí toda la. La onda. Y el color. Es muy del elemento. Miren los pentáculos. Caballero de pentáculos. Mucha tierra. Hay conejitos. Ardillas. Mucho verde. Me encanta. De verdad. Reinas. Tenemos la reina de bastos. La reina de copas. La reina de espadas. Qué emoción. No puedo creer que lo haya vendido. De verdad. Y la reina de pentáculos. Que me encanta. Y por último. Rey de bastos. Rey de copas. Rey de espadas. Y rey de pentáculos. Sí que es cierto que. Hay algunas. Imágenes que se repiten un poquito. En las ilustraciones. De Ciro Marchetti. En otros mazos de tarot. Del mismo autor. Que tienen por ejemplo. Una que otra repetida. Pero no es un mazo igual. O sea. Nunca un mazo es igual a otro. Por ejemplo. Pone. La imagen del mago más delito. Cerejos. Cuerpo completo. O pone. La suma sacerdotisa. En sepia. Y no con estos colores. Te pone un distinto. Carta de los enamorados. Y una igual del carro. Así. Como que varía. Ya. Pero nunca es un mazo igual a otro. Entonces yo. Cuando me di cuenta bien de eso. Dije como. Ay. Creo que extraño mi Gilded Royale. Así que. Aquí está. Nuevamente. Con ustedes. Vean la otra opción. El otro formato también. Por si. Les parece mejor. Y cuéntenme. ¿Qué les parece? Tienen esta baraja. Voy a hacer un alejamiento. Porque ya estaba muy encima. No sé si tienen esta baraja. O tienen otra. De Ciro Marchetti. Hay varios. Tarot of Dreams. Creo que hay uno. Sí. Dreams. Ese fue mi perro. Hay uno que es. Tarot de. Divin. No voy. No me acuerdo. No voy a inventar. Pero. Busquen Ciro Marchetti. Tarot. Y van a encontrar un montón. Un montón. Un montón. Porque hay varios mazos de él. Y todos son bonitos. Así que. Este sí. Del mercado masivo. Creo que este es el único. Que tiene sin bordes. ¿Sí? Que no es con un marco negro grande. Porque él suele hacer así. Así que. Ese es. La reseña de hoy. Espero que les haya gustado. Que hayan vuelto a ver esta belleza. Hace poco también vieron otro del mercado masivo de Ciro Marchetti. Que fue el. Tarot Grand Lux. ¿Ya? Que es muy bonito también. A ver. Se los muestro. Que es este. Que está acá. Tarot Grand Lux. Que viene en esta caja dura. Pero este también. Viene con un marco así. Todas las cartas. Uy. Vienen así. No. 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 No es sin bordes. Se fijan. Tiene un marco. Y las ilustraciones son igual de bellas. Pero. Siento que el color es un poquito más tenue. O más. No tan brillante. En este mazo. Puede ser por el. Por el marco de las cartas también. Sí. No lo sé. Pero. De verdad. Amo todos los mazos de Ciro Marchetti. Y ya pronto vamos a estar haciendo una reseña de toda mi colección de este autor. Tengo un Lenormand. Tengo un Keeper también de este autor. Así que. Cuéntenme. Cuáles son sus mazos de Ciro Marchetti. Si les gusta el arte. Si me van a decir nada. ¿Sabes qué? A mí me parece que es sobrecargado. No me gusta. También. Todo con respeto. Es bienvenido. ¿Ok? Si les gustó. Espero un like. Que me encanta. Me ayuda muchísimo. Suscríbanse. Si es que no lo han hecho. Porque. Vieron que les tengo varias reseñas pendientes. ¿Ah? Todos esos mazos que vieron. Vamos a estarlos reseñando pronto en el canal. Y por supuesto. Vamos a estar subiendo interactivos de tarot. Lecturas. Canalizaciones. Y también las lecturitas para los signos. Entre medio. Así que. No se pierdan. Porque se viene muchísimo más. Abrazos. Besotes. Bendiciones. Y que estén excelentes. Bye bye. Gracias.